Bueno, Dante, ¿estuvo dando una disertación sobre el tema de un poco el panorama que se vive en cuanto a lo económico y político en la Cámara? Sí, la idea es un poco plantear como estábamos observando la evolución de la economía para el año que viene. Realmente lo que uno observa es que ha habido una baja muy fuerte en términos de las expectativas que había. Esto permitió que el gobierno recupere parte del margen de maniobra, en especial por lo que fue la calma que se está observando en el mercado cambiario. No hay una presión sobre el dólar, ha caído la demanda de dólares de la mano de la baja de estas expectativas negativas que había. Y permitió que el gobierno pudiera de alguna manera encauzar y equilibrar la macroeconomía de corto para poder aprovechar las señales que el mundo está dando de recuperación. Esto no quita que los problemas estructurales que la economía viene arrastrando puedan resolverse. Creo que vamos a un ciclo de aquí al 2011 donde hoy la expectativa mayor o la mayor incertidumbre por parte de los agentes económicos está puesto en el nuevo ciclo político que viene por delante. Y estos temas estructurales que van desde los subsidios cruzados en el sector energético, los problemas en el sector de energía, los problemas de coparticipación federal que impactan tanto a nivel de las provincias, son temas que, o la distorsión de precios relativos, son temas que no van a estar resueltos en los próximos dos años. Van a quedar como herencia para las próximas administraciones. Ahora, lo que debemos ver es que creo que vamos a ir a dos años donde la economía se va a recuperar de la mano de arquecimiento mundial, mucho más empujado por consumo menos por inversión, y donde, digamos, en especial las comunidades, como es el caso de Tandil, y que si bien tiene una estructura diversificada, depende tanto de turismo como de metalmecánica como del agropecuario, van a vivir un 2010 que va a ser mucho más favorable que el año 2009. Digamos, para el 2010 usted plantea que va a haber una pequeña reactivación. Nosotros vemos que el año que viene la Argentina va a crecer al 4%. Si uno mira en algunos sectores va a tener los niveles de producción superiores al 2008, en especial el sector automotriz. Esto es importante para la región porque hay algunas empresas de la zona que son proveedoras del sector terminal. La recuperación en el campo, si bien va a ser visímil, vamos a tener un 30% más de cosecha que en el 2009. No en trigo, que trigo vamos a perder, el saldo es portable, pero sí soja va a recuperar. Los problemas del campo van a seguir estando estructurales en temas como la carne, la leche y el trigo, que son quizás temas que afectan a la región, pero son temas que, por la dinámica que el gobierno está tomando, no es un tema que pueda resolverse de un día para otro. Creo que el gobierno está negociando políticamente y dando medidas de a poco como para ir bajándole la presión al sector y recién algunas de las medidas que está aplicando podrán verse en el 2011. Pero sigue siendo claro que carne, leche y trigo son los tres sectores en los cuales hoy está la mayor problemática a resolver. Sí, y en cuanto al nivel cambiario, digamos cómo vamos a trabajar. Nivel cambiario, en la medida que haya calma, como le decía, que ni mi abuela, ni mi mamá, ni los vecinos de Tandil estén demandando dólares por incertidumbre, que sacan pesos de circulación y compran dólares y se los ponen abajo del colchón. En la medida que eso deje de pasar y que algunos dólares que están debajo del colchón vuelvan al mercado, vamos a ver que se va a reactivar un poco más. Y a su vez hay una quietud, el Banco Central recuperó grados de libertad. Nuestra estimación es que la salida de capitales se frenó y que podemos pensar que el año que viene, a diciembre del año que viene, el dólar puede estar entre 4.15 y 4.20. O sea que la pauta de evaluatoria va a estar alrededor de 10 al 11%, con un dólar promedio todo el año de 4.00 o 4.05. En cuanto a niveles de financiamiento, digamos, ¿se podrían escuchar alguna...? Los niveles de financiamiento van a seguir siendo bajos. Argentina tiene un bajo grado de intermediación. Para que la gente lo entienda, del total de lo que producimos en bienes y servicios por año, que es el PBI, solo el 10% se apalanca financieramente. O sea, la participación del crédito en la economía es muy baja. Usted piense que esta misma relación para Chile es del 55% o para Brasil es del 45%. Los bancos hoy están líquidos pero están temerosos, todavía tienen desconfianza. La tasa de interés no baja y encima el gobierno, de la peor manera, anuncia que va a hacer reformas en el sistema bancario. Cuando usted a un bancario le dice que va a regular, se transforma más en bancario. O sea, guarda mucho más la plata, se sienta mucho más, se transforma mucho más en conservador. Entonces, me parece que todavía no hay, por el lado de la demanda, a una recuperación de la confianza como para que haya una demanda sostenida de crédito al consumo. Pero desde el lado de la oferta, a pesar de la liquidez, las tasas deberían quizás ser un poco más bajas como para poder incentivar. Creo que todavía hay una situación. A pesar de la calma en el mercado cambiario, no solucionamos de base los problemas en el mercado financiero. Hoy se puede escuchar algunas declaraciones del Ministro de Economía como que iban a financiarse a través de la banca. Sí, lo que se está planteando es que, aparte de abrir el financiamiento internacional, aprovechar la liquidez que están teniendo los bancos y tratar de poner algún tipo de deuda. Los bancos hoy, por lo general, con la liquidez que tienen, se la prestan al Banco Central. El Banco Central es un mecanismo que en economía se llama esterilización. Los dólares que sobran para que el valor del dólar no se caiga, los saca del mercado comprándolos y después quita la liquidez para que no genere efecto inflacionario. Lo que hoy los bancos le prestan al Central se lo prestarían a Hacienda para que pueda financiarse. Se estima que puede poner algún tipo de financiamiento de entre 800 a 1.000 millones de dólares. Son presunciones. Pero seguramente hoy la banca está líquida y a lo mejor la banca puede negociar que no haya reformas en el sistema a cambio de dar un poco más de financiamiento al Estado. Sí. Bueno, uno de los últimos temas que le escuchamos en la charla era el tema de la presión tributaria. La presión tributaria está en límites o en máximos históricos para Argentina. Si uno suma el gobierno nacional más el gobierno provincial y municipales, está algo así como 32% de presión sobre el PBI. Da la sensación de que el gobierno nacional tiene poco margen de aumentar impuestos. Sí, las provincias y los municipios creo que durante todo el 2010 va a haber un corrimiento de aumento de la presión. Esto en especial por la situación fiscal que atraviesan las provincias. ¿Y en Provincia de Buenos Aires? Bueno, Provincia de Buenos Aires tiene una reforma que sacó y está en discusión ahora para su implementación pero se nota que va a haber un aumento. Provincia de Buenos Aires tiene muy distorsionada su estructura de financiamiento. Pesa mucho ingresos brutos, pesa poco inmobiliario y poco rodado. Seguramente va a tratar de hacer alguna corrección para mejorar la performance de estos impuestos pero en especial vamos a ver corrimientos en los municipios. Básicamente agradezco la hospitalidad de la Cámara Empresaria de Tandil por la invitación y realmente la calidez de la concurrencia en el tiempo que me dio para poder exponer.